Andresito Redrobán, es hora del top lírico, puesto número 5, mire lo que hace Byron Flores, Dios mío santo, como le cambió la cara al Arsenal, mire, que bien, lo hizo pasar del árbol, me parece que era el Capi Gómez, que bien, que bien este muchacho, número 4 Marito, mire, sin baña, vea, mire la mamá que engancha, ole, que bien sin baña, tiene una técnica depurada exquisita, en el equipo de M Sports, muchos jugadores con buen pie, espectacular, entre ellos, el número 20, el pelado sin baña, mire, ahí, baila su encima la pelota, amaga, ¡oh, qué buena, sin baña, qué buena! No, gran jugador, gran jugador, número 3 Marito, mire lo que va a pasar, el picante, paz, picante, picante, ole, qué lindo cañito, picante, terrible, lastimosamente no te envían gol, porque si no era la cereza al postre, pero qué caño, es un jugador de notables características, mire, ¡oye! ¡qué bárbaro! Ah, se fue de largo Navarrete, qué gran, qué gran jugador, compró todos los pasajes de la mague, sí, o los boletos, así es, bien el picante, qué bien, un jugador muy técnico, vamos al pato número 2, para ser además volante central, mire, el puesto número 2 Dandecito, RCH, Magic Media, mire lo que va a hacer Paul Plaza, vea, ¡tiene ojos en la espalda! Oh, por favor, qué taco. ¡Epectacular, ah! Qué taco, ah, porque vino primero la mague y luego el taco. Sí, sí, aparte, no, no lo vea su compañero, pero ya se sabe que juegan de memoria estos muchachos, mire, vea, amaga, y mire lo que hace, ¡qué espectacular, Paul Plaza! Usted que se quejaba, decía, este va a ser, este es el 2, decía usted, espectacular. Gran, gran. Puesto número 1 Andresito, mire lo que va a hacer Titi Enrique. ¡Ale! ¡Qué mal! ¡Eres un crack, Enrique!